Nos invitaron a venir a verificar el avance de la misma. Yo sabía que estaban haciendo los primeros trabajos de movimiento del suelo y demás. Quedé sorprendido porque veo que está avanzando de una manera muy rápida, más allá de que es una obra grande, compleja. Hace más de 10 años Playa Unión, fundamentalmente, en épocas de verano, venía sufriendo desabastecimiento. La cooperativa logró, de alguna manera, generar previsibilidad en la llegada de este vital recurso a través de cortes programados. Por el crecimiento de Rawson, primero que se extendió el verano, marzo estuvo muy lindo, entonces el alto consumo se extendió un mes más. Pero además, más allá de que se resiente el abastecimiento en verano, estamos sintiendo que también sucedió lo mismo en otros sectores. Si no logramos el financiamiento de esta obra, en muy pocos años íbamos a sufrir realmente un desabastecimiento alarmante en varios sectores de la ciudad. Con lo cual, esto es lo que necesitamos para crecer como ciudad, para la industria, que no podemos pensar en que la ciudad se desarrolle si no tenemos los servicios vitales. Una obra de envergadura y de importancia para el crecimiento de la ciudad, pero no es la solución a los problemas de agua que mantiene hoy la ciudad de Rawson. Vamos a duplicar la capacidad de potabilización, vamos a pasar a potabilizar a más de 1.600 metros cúbicos hora, pero seguimos teniendo la misma capacidad de transporte, distribución y almacenamiento. Nosotros, recién en dos años, va a estar la obra culminada. Lo único que vamos a resolver con la duplicación de agua potable es acortar los tiempos de corte. Con la situación de los cortes, se está presurizando y despresurizando el sistema dos veces al día, y ningún sistema está preparado para soportar ese nivel de trabajo.